La cumbia que yo les canto con ritmo alegre de mi Colombia Esa es la cumbia que yo les canto con ritmo alegre de mi Colombia Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Y este es el auténtico sabor de la cumbia colombiana A querido colombiano ¡Hueva! 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 Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Escúchese bajito Bacano Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Cumbia, cumbia del Caribe Baile, para que no la olvide Y esto va para toda mi gente De San Luis Potosí Gente con una pera De Iztapalapa con amor Ay, ay, ay A querido colombiano Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.